Una misteriosa e inquietante voz de mujer, secuela en plena transmisión en directo de la cadena de televisión británica ITV del funeral de Isabel II, en el que claramente puedes escuchar la frase, la muerte es irreversible, en inglés. Alba Sánchez muestra, en Aruceros, el video de este momento que ni los periodistas ni la gente de control han sabido explicar por qué se ha debido. Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios en las redes sociales han publicado sus teorías acerca de este incidente. Alba, es que se ha colado una misteriosa voz femenina en la retransmisión en vivo del funeral. Sí, van a escuchar una misteriosa voz de una mujer que se cola en el momento en el que los locutores de la ITV callan por un momento, escuchen. En el momento en el que esto ocurre, nadie, ni los periodistas, ni la gente de control, supo explicar a qué se debía. Así que nuevamente han sido los usuarios de las redes sociales quienes querían desentrañar el misterio. Muchos lo achacan a un problema técnico, pero muchos otros dicen que esa es la voz de la princesa Diana de Gales. Lo que dice la voz en español es la muerte es irreversible. Sí, sí, vamos, yo apuesto claramente que es la voz de Lady D. Dime tú qué piensas, ¿crees que sea una falla técnica o una psicofonía? Yo soy Alex Ruiz, esto es No dormirás más, que pases buenas noches. D. Dime tú, que la morte es irreversible con las déformas. charms y de duda cien gran lasingas las 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 ¿la la la si la la des la 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 la